Seguimos en vivo con toda la información, la niebla complica la situación en el tránsito, pero además en Ezeiza, además de la niebla, hay otra complicación porque hay un corte de trabajadores tercerizados. Estábamos en vivo, hace un rato veíamos el ingreso de los mismos, Laura Mayoki está con ellos. Laura, contanos la situación en este momento. Alejandro Lourdes, ahora sí van a poder divisar que estamos en la entrada de este peaje del aeropuerto internacional de Ezeiza, ya la niebla se va disipando muy lentamente, lo recalcamos muy, muy lentamente, y aquí ya están posicionados este grupo de trabajadores tercerizados, como bien adelantaban ustedes, que prestan servicios para esta empresa MSA, aquí tanto en el aeropuerto internacional de Ezeiza como en el aeroparque Jorge Ñubria. Aquí en Ezeiza, estos trabajadores que están realizando este paro y este corte, lo hacen aquí en el acceso del aeropuerto internacional para visibilizar el reclamo que ellos dicen vienen manteniendo desde hace tantísimo tiempo. Ellos quieren pertenecer al convenio aeronáutico, porque dicen que la empresa MSA que presta los servicios a LAN, como LAN está realizando un ajuste en sus costos, temen preventivamente que los trabajadores sufran despidos, que sufran cambios en las condiciones de trabajo y también en los salarios en el plan que pretende llevar adelante el LAN. Es lo que ellos argumentan, tienen sus carteles aquí, sus leyendas y sus reclamos y cánticos, por supuesto. Hasta el momento van a permanecer aquí en este corte parcial, porque no fue total hasta el momento, no sé si estarán negociando, si estarán hablando, si habrá un tiempo definido. Hay una sola fila para ingresar, fíjense usted el tránsito, para ingresar al Aeropuerto Internacional de Seiza. Si esto es así aquí, imagínense a las espaldas nuestras, varias cuadras para atrás, ya comienza a verse realmente un gran caudal de vehículos que están tratando de ingresar para llegar a horario a sus respectivos check-in y vuelos, etc. Este grupo de trabajadores van a permanecer cortando este acceso al Aeropuerto Internacional de Seiza. Bien, Laura, muchas gracias. Si dejamos esa terminal aérea internacional, nos ubicamos en la terminal local de la ciudad de Buenos Aires, donde esperemos que la nieve no complique algo muy lindo, ¿no? Sí.